¿Qué tal? Muy buenas noches, Saltillo, buenas noches allá en Piedras Negras. Les saludamos con mucho gusto. Este es un pequeño resumen de la mejor información que hemos preparado el día de hoy, especialmente para usted. Consulta popular para juzgar a expresidentes. Un gasto inútil y de recursos y tiempo. El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, rechaza participar en el plebiscito organizado por la presidencia de la República, el cual calificó como una ocurrencia sin sentido en medio de problemas mucho más importantes que aquejan a los estados y al país. Detendremos los pormenores de esta entrevista que el mandatario otorgó de manera exclusiva para Telesaltillo. Papelito Anticovid hablará en Coahuila. El Estado analiza imponer la presentación del certificado de vacunación contra el coronavirus para permitir el acceso a antros, bares y estadios, solo a personas que ya cuenten con esquema completo de inoculación. Esto ante el incremento del índice de nuevos contagios y hospitalizaciones. Agentes de la Fiscalía General del Estado ingresan al penal de Saltillo a Hipólito N. Papá Polo, operador de varios centros de rehabilitación de adicciones, señalado por los delitos de violación agravada y abuso sexual en contra de menores de edad. Dos cómplices más también fueron ingresados a las celdas, mientras que las autoridades van tras la pista de otros dos presuntos colaboradores. Vigilante de Walmart se debate entre la vida y la muerte luego de ser apuñalado por un peligroso fardero, identificado como Gilberto Gallardo Martínez, de 39 años, a quien intentó detener luego de sorprenderlo robando al interior del centro comercial allá en Paseo de la Reforma. Los detalles los tendremos más adelante. Violento taxista arrolla y deja malherido a un automovilista luego de sostener un enfrentamiento por una imprudencia al volante. El agresor, identificado como José de Jesús N., es el ruletero señalado por atropellar a un padre de familia que le reclamó por haber realizado una mala maniobra que por poco le ocasiona un accidente en la colonia Hacienda Narro. El responsable logró darse a la fuga. En información de la región norte del estado, Conductor ignora la revisión aduanal en la frontera entre Eagle Pass y Piedras Negras y ocasionó una persecución policiaca. Además, autoridades estadounidenses otorgan una visa humanitaria a una mujer migrante originaria de Honduras para reencontrarse con sus dos bebés, quienes fueron abandonadas por polleros a orillas del río Bravo. Aquí en Saltillo, el Centro de Gestión de Justicia para Hombres logró su primera histórica denuncia de violencia familiar ejercida contra un hombre, víctima de agresiones domésticas por parte de su esposa, quien incluso lo mantenía amenazado de muerte. Le tendremos aquí los pormenores. La pandemia trunca la educación de casi mil jóvenes en el Instituto Tecnológico de Saltillo. Tan solo en el semestre que acaba de terminar, 300 alumnos se vieron obligados a darse de baja ante la imposibilidad de acceder a clases virtuales. El tren suburbano, el proyecto inalcanzable de Saltillo. Tras el anuncio de los planes para concretar la obra largamente anhelada para interconectar a las zonas industriales de la región sureste, surge una lista interminable de posibles contratiempos que podrían volver inviable su construcción. Le diremos aquí de qué se trata. Le tendremos el caso del pequeño Elías, un bebé prematuro que lucha por su vida en el hospital del niño y por lo que sus padres piden el apoyo de la ciudadanía para costear el tratamiento que podría ayudarlo a superar la dura batalla que lo mantiene conectado a máquinas para respirar. No se despegue. Estas son las noticias de mañana que usted debe conocer hoy, antes de irse a dormir. Ya estamos listos. Comenzamos. Telezócalo Nocturno ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Telezócalo Nocturno. Les saludamos con muchísimo gusto y agrado a sus servidores, Lucero Álvarez y Sergio Cisneros. A nombre del contador Francisco Juaristi Santos, titular de este espacio de noticias. Señora, muy buenas noches. Buenas noches, Sergio. Me da mucho gusto saludarte. Igualmente. Oye, celebro que haya justicia para los hombres violentos. Oye, qué noticia tan más relevante. Sí, porque seguramente, Sergio, aquellas personas que nos están viendo, para los hombres y hasta risa puede provocar. La verdad es que es una situación que no estamos muy acostumbrados a escuchar. Bueno, esto habla de que hay una verdadera equidad de género. Y que debemos ejercerla. Así que más adelante vamos a hablar de este tema. Envíenos sus opiniones y cómo puede hacerlo. Ya sabe que estamos a su entera disposición. Primero que nada, la página www.zócalo.com.mx. Usted puede tener acceso a toda la información, lo más puntual que se puede, a partir de ya. Usted se conecta y a partir de ya va a tener acceso a ella. Pero además, acuérdese que estamos transmitiendo totalmente en vivo en nuestras páginas de Facebook, Telesaltillo, Zócalo, Monclova, Periódico Zócalo, por supuesto en Super Channel. Así que gracias a todos ustedes por permanecer con nosotros. Y como todos los días lo hacemos, a partir de este preciso momento queda ya activada nuestra línea de WhatsApp 844-11010. A través de ella podremos recibir todo lo que usted quiera, compartirnos sus quejas, mensajes, denuncias, sugerencias. Las recibiremos a través de esta línea de WhatsApp. Ya está lista Giselle Barreira con los detalles del tiempo. Buenas noches, Giselle. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarlo. Vamos a conocer un breve apunte del pronóstico del tiempo. Actualmente en Saltillo, ¿cómo se encuentra la temperatura? 21 grados centígrados, el viento proveniente del oeste, 8 kilómetros por hora, con una precipitación del 35%, un cielo mayormente nulado. Las condiciones para las próximas horas, si usted tiene que salir, ¿cuáles serán las condiciones? Tendremos para las 10 de la noche, 20 grados en el termómetro. Para las 12 de la medianoche tendremos 19 grados. A las 3 de la mañana se estarían reportando 18 grados centígrados. Y para las 5 de la mañana, si es que usted sale muy temprano de casa, 17 grados. Ambiente de bruma durante estas horas, así que es importante que se mantenga abrigadito y también encienda sus luces, usted tiene que conducir. Para piedras negras actualmente tenemos 27 grados centígrados. Y al viento proveniente del oeste, 15 kilómetros por hora y con una precipitación del 35%, con un cielo mayormente despejado. Regreso más adelante con la información del pronóstico extendido. Quédese con nosotros. Vamos del otro lado del estudio. Ese miércoles el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, estuvo aquí en el estudio de Tele Saltillo. Nos concedió una entrevista exclusiva y en ella habló sobre diversos temas que le atañen a su administración, en la que enfoca sus esfuerzos. Uno de estos es la política, rubro en el que enfatizó la falta de conciencia del gobierno federal al lanzar consultas populares contra expresidentes, justo cuando los estados requieren recursos para la atención de la pandemia y de otro tipo de problemas que ponen en riesgo su desarrollo. Veamos. La consulta para llevar o no a juicio a los expresidentes es una pérdida de tiempo y un derroche de recursos innecesario, afirmó el gobernador Miguel Riquelme, quien dio un rotundo no a participar en este plebiscito convocado por el gobierno federal. Quiero dejar en claro, no voy a ir y tampoco creo que el caso de nuestra entidad, que es una entidad seria, entre todos tenemos muchos problemas mucho más importantes que atender y que resolver. La elección, el proceso electoral pasó el 6 de junio y todos quienes así lo decidieron fueron a emitir su sufragio y hubo una movilización de gente que sabíamos los riesgos en la pandemia y todo, pero constitucionalmente se tenía que seleccionar a nuestros diputados federales, en el caso de Coahuila, a las alcaldesas y alcaldes. En entrevista para Despega con Chuchuy, el gobernador agregó que no busca desalentar a quienes participan en esta consulta, pero consideró inútil un ejercicio de este tipo. Recalcó que en el caso del enjuiciamiento, existen para ello las instituciones y las leyes para que se denuncien actos de corrupción, si es que estos existieron. Imagínate provocar otra movilización, otro gasto inútil, cuando ahorita todos los estados estamos buscando recursos para seguir invirtiendo en el tema de salud, de reactivación económica. Ahora, también yo no veo a los ciudadanos de nueva cuenta estar en la casilla, ¿verdad? Y ahora, por una pregunta que se le ocurrió al presidente de la República, que bueno, pues esos temas pueden ser juzgados en otra vía y no en una consulta pública. No, simplemente si hay un delito y hay una denuncia y hay... Existen las instituciones para poder enfrentar ese tipo de cosas y la verdad lo veo inútil. Para Telezócalo, Néstor González. Y bueno, si seguimos hablando del gobernador del Estado, fíjese que él tocó un tema importante. Desde hace algunos días le hemos dicho a usted que en el tema de la pandemia, en los últimos meses, los más perjudicados han sido personas jóvenes. Bueno, pues ante el incremento de contagios de COVID-19 en este rubro poblacional, se está pensando por parte de las autoridades exigir certificados de vacunación para antros, bares y estadios. Es decir, que si usted va, pues tiene que presentar su papelito o en su celular, ¿verdad? Ahí el documento que acredita que ya se vacunó con estas dosis completas. El gobierno de Coahuila analiza exigir certificados de vacunación para el ingreso a antros, bares, restaurantes y estadios, debido a que en los últimos días se ha presentado un incremento en los índices de contagio en la entidad, afirmó el gobernador Miguel Ángel Riquel Mesolís, en entrevista con Jesús Jiménez para el programa Despega con Chuchuy. Les pedí que exploraran el lunes, les dije, a ver, chéquenme cuál es la capacidad con el gobierno federal de dosis para los adolescentes, para 30, 39, que ahorita es la que está empezando, y vamos a exigirla ya en los restaurantes, el que esté vacunado con su certificado o el que traiga la prueba, o así, de plano, pero vamos a hacerlo de manera paulatina, conforme vaya aumentando la vacunación, decirles a los jóvenes, a ver, vas a poder entrar siempre y cuando estés vacunado, vas a poder entrar siempre y cuando traigas tu prueba, y entonces creo que eso todavía no disminuiría los riesgos de contagio. De una manera muy importante. Así es. El mandatario señaló que los índices de mortalidad han descendido en adultos mayores, pero se han incrementado en la población más joven, por lo que es importante tener medidas preventivas que eviten que la tercera ola de contagio lleve a Coahuila a retroceder en las actividades que ya están permitidas. Ha disminuido los índices de mortalidad de los adultos mayores, ha disminuido de 50 a 59 y ha aumentado, nos aumentó los índices de mortalidad de 30 a 39 y de 40 a 49. Entonces sí tenemos que cuidar ese sector, es decir, los fallecimientos, los lamentables fallecimientos que ha habido en los últimos días, ya observándolos en estadística, están chavos y son descuidos. Para Telezócalo, Néstor González. Y en materia económica, el gobernador dijo que la recuperación derivada de la reactivación ha sido mejor de lo que se esperaba y que solo faltan poco más de mil empleos para recuperar la cifra perdida debido a la pandemia, gracias a la promoción que se ha hecho de la entidad como destino de inversión y que se ha reflejado en el crecimiento de las empresas. Siguen llegando inversiones y Coahuila sigue ofertando mano de obra, es decir, no tenemos todavía el problema de que puedan ahorita decir, bueno, es que ya hay escasez de mano de obra. No, seguimos produciendo mano de obra aún en la circunstancia que nos metió la pandemia. No nos detuvimos en ningún momento. Entonces, por eso la oferta de mano de obra aquí es grande y la industria sigue llegando. Calculo que de aquí al mes de noviembre, que será mi cuarto informe de gobierno, tendremos alrededor de unas 12 empresas con algunos todavía 15 mil o 18 mil empleos. Sabemos todos que en los últimos meses los estados aledaños a Coahuila han sido víctimas de la delincuencia organizada y bueno, pues usted sabe también que hace algunos años en nuestro estado fue una época muy difícil. Y de este tema también habló el gobernador. Coahuila se encuentra blindado a través de la alianza con el ejército mexicano, para lo cual, pues se han ido construyendo cuarteles y fortaleciendo las corporaciones estatales especializadas para entonces cubrir todas las regiones. Apuntó el gobernador que el andamiaje de seguridad se fue construyendo poco a poco con la experiencia que le dio ser secretario de gobierno, alcalde de Torreón y ahora gobernador. Tenemos el problema de nuestra colindancia con Zacatecas, que hemos estado cuidando en las últimas semanas, hemos mantenido ahí un operativo, porque además de nuestra colindancia con cada entidad, el asentamiento de los criminales, en cada una de ellas cambia el cártel y entonces tienen distintas reacciones. ¿Qué me preocupa más? Nuestra colindancia con Tamaulipas, derivado que el cártel del noreste es un cártel muy violento y que quiere entrar a Coahuila a como dé lugar, porque tienen la frontera ahí, tienen su asentamiento en Laredo, en Nuevo Laredo, y anhelan Piedras Negras y Acuña. Esta entrevista la concedió muy temprano en la mañana y para cerrar la agenda matutina, pues bueno, el gobernador encabezó la entrega de armamento a policías estatales, además de develar el muro del honor y la valentía dedicado a los elementos que han caído en cumplimiento de su deber. El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó una ceremonia en la que se develó el muro del honor y la valentía y en la cual se entregaron armas a las corporaciones policíacas del Estado. La misma ceremonia sirvió para poner de nueva cuenta en marcha el programa de canje de armas en coordinación con el Ejército Mexicano. En su intervención, el gobernador destacó el trabajo de quienes han perdido la vida en el cumplimiento de su deber. En este muro están registradas para el presente y la posteridad 35 placas de los oficiales que en cumplimiento de su deber ofrendaron su vida para proteger a las familias coahuilenses. Pido un fuerte aplauso para todos ellos. En la ceremonia se entregaron 77 carabinas, 300 mil cartuchos y equipo con tecnología de vanguardia que fortalecerá las redes de videovigilancia y la red nacional de radiocomunicación. También se entregó equipo antimotín, botas y chalecos antibalas, todo con una inversión de más de 10 millones de pesos. Riquelme adelantó que en los próximos días se entregarán 35 nuevas unidades al grupo de reacción y a la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado. Dentro de la campaña del canje de armas, se informó que se efectuará de manera simultánea en las principales ciudades del Estado. Con imágenes de Gerson Cardoso, para Telezócalo, Néstor González. 9 de la noche con 18 minutos y actualmente en nuestra ciudad 19 grados centígrados. Muy agradable el clima si usted desea de repente abrir la ventana, asomarse, pasar una noche muy agradable. Comuníquese con nosotros, 844-11010. Estamos a su entera disposición. Recuerde, esto es Telezócalo Nocturno. 9 de la noche con 22 minutos y 19 grados centígrados, 19 grados centígrados. Fíjese que este miércoles agentes de la Fiscalía General del Estado ingresaron al penal varonil de Saltillo a Hipólito N, mejor conocido como Papá Polo. Él era operador de varios centros de rehabilitación de adicciones, señalado por presuntos casos de abuso sexual en contra de menores. Dos cómplices más también fueron asegurados. La mañana de este miércoles, Papá Polo y dos de sus presuntos cómplices fueron imputados por los delitos de violación agravada y abuso sexual en una sala del Centro de Justicia Penal, donde el director de los centros de rehabilitación se dijo inocente y negó las acusaciones. Sin embargo, fue internado en el penal como medida cautelar. La audiencia tuvo lugar en punto de las 13 horas y fue supervisada por una observadora de derechos humanos que se encargó de velar por los derechos de los señalados. Alondra y Gerardo fueron representados por una defensora pública, mientras que Papá Polo contó con defensa privada, que solicitó a la juez cinco minutos para entrevistarse con el acusado, pues previo a la audiencia se le negó el acercamiento. Víctor Mora, defensor privado, entregó a Hipólito una hoja de papel en la que venía escrito un mensaje de apoyo por parte de su esposa, mientras que Alondra recibió un recado por parte de su madre. El Ministerio Público encargado del caso narró ante la juez que hace una semana la PRONIF integró una denuncia por violación y abuso de una menor al interior del centro de rehabilitación Mi Familia Jóvenes Saltillo, que tiene dos sucursales, una en la colonia Postal Cerritos y otra en Lomas de Zapalíname. Según la denuncia, los abusos comenzaron desde que la menor ingresó a la clínica por problemas de drogadicción en mayo, tiempo en el que se mantuvo interna en el inmueble ubicado en la calle Correo Mayor en la colonia Postal Cerritos. Ahí la víctima refirió haber sido abusada sexualmente por el director del centro, identificado como Hipólito V, de 45 años, quien era apoyado por Alondra Abigail M, de 25 años, que se encargaba de vigilar para no ser descubiertos por los internos. La situación prevaleció durante varios días hasta que la víctima fue transferida al centro, ubicado en la calle 29 de la colonia Lomas de Zapalíname, donde fue atacada sexualmente por Gerardo V, alias Monti, de 45 años de edad. En ese inmueble, la menor también refirió ser abusada sexualmente por Alondra Abigail M y otras dos personas, que hasta el momento no han sido identificadas, por lo que continúan investigando. Los ministerios públicos presentaron pruebas contundentes a la juez Graciela Nava, quien decretó que existen medios para señalar la probable responsabilidad de los imputados, decretándoles prisión preventiva como medida cautelar. La defensa de los señalados solicitó la duplicidad de término y se les concedió, programándose la audiencia de vinculación para el próximo 16 de julio, en punto de las 11 de la mañana. Hipólito V había sido señalado por abuso sexual y violación en el año 2014, tiempo en el que fue recluido en el Cerezo Varunil, donde llevó su proceso judicial por dos querellas en su contra, interpuestas por dos internos. Un año después, en el mes de noviembre del 2015, fue absuelto por un juez de primera instancia en materia penal, que señaló que no existían las pruebas suficientes para comprobar la probable responsabilidad del imputado, por lo que fue liberado de inmediato. En aquella ocasión, las autoridades reventaron el centro de rehabilitación ubicado en Postal Cerritos y otro más en la colonia Antonio Cárdenas, donde fueron rescatados 43 menores de edad, entre 11 y 17 años de edad, quienes fueron entregados a sus familiares. Para Telezócalo, Daniel Revilla. Y tras la clausura de estos dos centros de rehabilitación por la violación sexual en contra de una adolescente, la Fiscalía busca a más implicados en este caso. La Fiscalía General del Estado continúa en la búsqueda de más implicados en el caso de la violación dentro de un anexo para personas adictas, por el cual hay hasta ahora tres personas detenidas y procesadas penalmente. Gerardo Márquez Guevara, Fiscal General del Estado, señaló que la carpeta de investigación continúa abierta a pesar de ya haber tres personas detenidas. Expresó que hasta ahora solo cuentan con una víctima de violación, que fue la que dio pie a la investigación y que no descartan que el número de víctimas se incremente conforme avancen las indagatorias. Seguimos investigando, seguimos investigando, tiene abierta siempre la investigación, hay que recordar que aun cuando se pongan a disposición del juez continúa la investigación complementaria, si hubiera alguna responsabilidad de alguien más, pues también sea su medida. Ante ello, el secretario de Gobierno, Fernando de las Fuentes, expresó que se tiene que hacer una revisión por parte de la Secretaría de Salud a todos los lugares que funjan como centros de rehabilitación para evitar este tipo de situaciones. Lo que hay que revisar es eso, los centros que tengan una posibilidad de rehabilitar a la gente deben estar inscritos en la Secretaría de Salud, obviamente deben tratar con los permisos y con el personal técnico capacitado, pero no puedes estar exento de que alguien ponga un letrero que diga eso y que no cumpla con ese. Exhortó a la ciudadanía a reportar todos los lugares en los que se sospeche se lleven a cabo actividades ilícitas con la excusa de que son centros de rehabilitación para adictos. Con imágenes de Antonio Marínez. Para Telezócalo, Luis Durón. Vamos a presentarle esta información que nos deja nuestra compañera Estefanía González, donde una joven mujer intentó quitarse la vida en plena zona centro de la ciudad de Saltillo. Afortunadamente, las autoridades intervinieron a tiempo. Una mujer intentaba quitarse la vida en un puente peatonal de la zona centro y fue rescatada por oficiales municipales, quienes con palabras de aliento lograron ponerla a salvo. Fue minutos antes de las 15 horas en el puente ubicado en Emilio Carranza y Presidente Cárdenas cuando peatones vieron a una mujer que estaba llorando y mencionaba que se aventaría del puente, por lo que solicitaron ayuda a oficiales. La mujer identificada como Yara Valdés se encontraba desconsolada y en su intento por subirse al puente peatonal para acabar con su vida fue interceptada por oficiales de la unidad M-1566 de la Policía Municipal. Afortunadamente, los elementos de nombre Marisol Guerrero Contreras y Jesús Córdoba Rodríguez llegaron y detuvieron a la mujer, evitando una tragedia. Fueron las palabras de aliento de la uniformada Marisol Guerrero Contreras, quien le mostró empatía y le señaló que quería ayudarla a recuperarse de la situación que estuviera pasando. La oficial finalizó con un abrazo, dándole el apoyo emocional y afortunadamente la mujer fue trasladada con la autoridad correspondiente para brindarle atención psicológica, informó para Telezócalo Estefanía González. Y ese otro hombre también atentó contra su vida, ahí en los alrededores de Palacio de Gobierno se asestó dos puñaladas, fíjese nada más. Tras problemas familiares, un hombre de 58 años, oriundo de la ciudad de Monterrey, intentó quitarse la vida apuñalándose en dos ocasiones en el pecho y fue auxiliado por oficiales estatales de Palacio de Gobierno. Los hechos ocurrieron a las 17 horas cuando elementos de seguridad que cuidan la caseta de Palacio de Gobierno, ubicada en la calle Ocampo e Ignacio Allende en la zona centro, recibieron a un hombre que se encontraba herido. El hombre, identificado como Mario Vázquez Méndez, de 58 años, mencionó que atentó contra su vida con la finalidad de quitarse la vida. Esto al tener muchos problemas personales y no saber qué hacer para resolverlos. Las heridas que se ocasionó fueron con un arma blanca, apuñalándose en dos ocasiones y dejándose el cuchillo enterrado en el pecho. Esto mientras seguía caminando por las calles aledañas a Palacio de Gobierno. Afortunadamente, los oficiales estatales apreciaron que el hombre se veía desorientado y al pasar por la caseta de vigilancia, percibieron las heridas y le brindaron los primeros auxilios. Posteriormente solicitaron la presencia de paramédicos de Cruz Roja, quienes lo valoraron y lo trasladaron al Hospital General, donde hasta el momento su estado de salud es estable. Informo para Telezócalo, Estefanía González. Fíjese lo que sucedió en un centro comercial denominado Walmart, ubicado en Paseo de la Reforma. Resulta que un vigilante terminó con heridas de consideración. Estas heridas ponen en riesgo su vida luego de ser apuñalado por un peligroso fardero que fue sorprendido robando al interior de esta tienda departamental. Con lesiones que ponen en peligro la vida, acabó un guardia de seguridad de una tienda departamental ubicada en el Boulevard Reforma, luego de que fuera apuñalado por un ladrón que al verse descubierto, actuó de manera violenta para poder huir. La tarde del pasado martes, Rubén Armando se encontraba laborando en la sucursal de Walmart, donde se desempeña como vigilante, identificando a una persona del sexo masculino que con anterioridad había sido descubierta robando en la tienda. Las cámaras de seguridad le dieron seguimiento al señalado y se percataron que nuevamente escondía diversos artículos entre sus ropas y pretendía salirse sin pagar, por lo que fue interceptado por Rubén en un intento por detener al ladrón. El guardia forcejeó durante varios minutos con él hasta que fue apuñalado, quedando tendido en el suelo con un intenso sangrado, mientras que el ratero huía. Sus compañeros de inmediato lo auxiliaron y pidieron el apoyo de paramédicos y personal de la Cruz Roja, los cuales llegaron para trasladarlo de urgencia a un hospital privado al norte de la ciudad. El lesionado identificó a su agresor como Gilberto Gallardo Martínez, de 39 años de edad, pues con anterioridad ya había sido detenido, al ser sorprendido hurtando en la tienda. Los médicos del hospital señalaron que Rubén se encuentra delicado y necesitará una cirugía de reconstrucción en su brazo derecho, pues la lesión le seccionó los bíceps y cortó nervios braquiales. Para Telezócalo, Daniel Revilla. Y un padre de familia terminó con lesiones de consideración luego de ser atropellado por un taxista con el que sostuvo un desencuentro, fíjese nada más, por una mala maniobra vial. Esos hechos se registraron en la colonia Hacienda Narro. El presunto responsable se dio la fuga una vez que fue sorprendido por una patrulla de la Policía Municipal. Severamente lesionado acabó un hombre al ser atropellado por un taxista que se molestó cuando le recriminaron una imprudente maniobra que puso en peligro a la familia del lesionado al manejar por calles de la colonia Hacienda Narro. La madrugada de este miércoles, Sergio Antonio N., de 43 años, circulaba en compañía de su familia sobre el bulevar principal de la colonia en mención, momento en el que el taxista le quitó derecho de paso. Por fortuna, Sergio pudo esquivar el taxi y le dio alcance para recriminarle la mala maniobra que puso en peligro a su familia, situación que molestó al ruletero que le cerró el paso y se bajó para enfrentarlo. El taxista que conducía un Nissan Zuru, identificado como José de Jesús, apedreó la unidad de Sergio y en ese preciso momento pasaba una unidad de la Policía Municipal que detuvo su marcha para proceder al aseguramiento del ruletero. Al verse sorprendido por la policía, José de Jesús subió nuevamente a su unidad y trató de huir. Sin embargo, en su intento, atropelló a Sergio, proyectándolo aparatosamente al pavimento. Por fortuna, el ruletero fue asegurado y consignado ante el Ministerio Público, mientras que el lesionado fue llevado de urgencia al Hospital General de Saltillo, pues presentaba lesiones de consideración. Los galenos señalaron que Sergio presenta trauma de cráneo, así como trauma de tórax y posible fractura de fémur y brazo izquierdo, por lo que deberá ser intervenido quirúrgicamente. Para Telezócalo, Daniel Revilla. Por otro lado, un trabajador de una empresa llantera terminó con heridas de consideración, también con heridas importantes, luego de que un neumático, imagínese, le estalló en la cara. Por supuesto, sus compañeros llamaron a los servicios de emergencia. Un trabajador de una llantera sufrió un accidente cuando inflaba una llanta, ocasionando que ésta explotara, dejándolo lesionado y provocando su traslado a un hospital. Alberto Medina Hernández se encontraba inflando una llanta de tráiler cuando se derivó el accidente, debido a que colocó presión de más, lo que ocasionó la explosión del neumático. El rim de la llanta salió proyectado golpeando al trabajador, que quedó tendido en el suelo, causando el asombro de sus compañeros, que llamaron rápidamente al 911 para pedir ayuda. Paramédicos de la Cruz Roja se trasladaron hasta la sucursal de Sullanza, en el libramiento Oscar Florestapia, donde valoraron al lesionado, determinando que presentaba únicamente contusiones. Los administradores de la empresa solicitaron el traslado a la clínica 1 del IMSS, donde fue sometido a diversos estudios y radiografías, determinando que únicamente presentaba un golpe en la rodilla. Para Telezócalo, Daniel Revilla. El reporte de un flamazo registrado en una vivienda del fraccionamiento Valle Dorado ocasionó la movilización de los cuerpos de auxilio. Esto ocurrió durante la mañana de este miércoles. Según se informó, el operador de una pipa de gas habría realizado una mala maniobra que derivó en el percance, el cual, por fortuna, no dejó personas heridas. La mañana de este miércoles se registró la movilización de los cuerpos de emergencia en el fraccionamiento Valle Dorado, a raíz de un flamazo al interior de un domicilio, el cual habría sido provocado por un aparente descuido. Fue minutos después de las nueve horas cuando vecinos del mencionado sector se comunicaron al sistema de emergencias 911 para alertar sobre un estruendo proveniente de la vivienda marcada con el número 482 de la calle Sófocles. Se dio a conocer que al inmueble había acudido una pipa de la compañía Gasla Encantada para surtir un tanque estacionario. Sin embargo, durante las maniobras sobrevino el incidente. Presuntamente, cuando el despachador intentó sacar la manguera de la cochera de la casa, accidentalmente se abrió la válvula de la misma, lo que dio paso a que el gas se escapara y se produjera un flamazo. Al momento de llegar las unidades nos percatamos de que ya estaba controlado por los mismos vecinos, solo se trata de un flamazo en el interior de la cochera de la vivienda. Mira, me informan que al momento de tratar de sacar la manguera, la compañía de gas se abre accidentalmente la válvula de la manguera, dejando escapar lo que es el contenido y provocándose un flamazo. Elementos del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil se movilizaron hasta el sitio para atender y poner bajo control la situación, sin que se reportaran personas lesionadas. Asimismo, se procedió a hacer una revisión y evaluación de riesgos debido a los daños provocados por el siniestro, dándose a conocer que estos fueron mínimos. Informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez. 9 de la noche con 36 minutos, continuamos en 19 grados centígrados, nos trasladamos al norte del estado de Coahuila en Piedras Negras, nuestro compañero Héctor Sergio Barbosa. Héctor Sergio, muy buena mitad de semana, ¿qué nos platicas esta noche? ¿Qué tal Lucero? Muy buenas noches, pues hay bastante actividad en esta frontera. Acá hablamos de un conductor de un auto deportivo con placas tejanas que pretendía evadir una revisión de agentes aduanales en Eagle Pass, escapó hacia Piedras Negras, lo que provocó una intensa movilización policial, que hay una persecución en la zona centro y en la colonia Mundo Nuevo. Los hechos iniciaron cerca de las 17 horas cuando el conductor pretendía llegar a las casetas de revisión en Eagle Pass y embistió a los oficiales para no ser revisado mientras se dirigía a Piedras Negras. De forma repentina, según trascendió entre testigos que estaban en la fila, este sujeto le pisó al acelerador, los oficiales no pudieron hacer nada más que avisar a las autoridades mexicanas. Minutos más tarde, se alertó a las corporaciones de Piedras Negras sobre esta persona que evadió las revisiones y según ha trascendido, es un presunto contrabandista de dinero no declarado. Así que, pues esta persona está siendo buscada por las autoridades de Piedras Negras en apoyo a la vecina ciudad de Eagle Pass. Y hablando de la frontera, recordarás tú el caso de las cinco menores que fueron abandonadas en Las Vegas del Río Bravo hace un par de meses. Bueno, Sandra Janet Padilla Salinas, de 29 años, y madre de dos de las cinco niñas migrantes que hace más de dos meses fueron abandonadas por traficantes de personas a orillas del río Bravo, el día de hoy recibió su visa humanitaria y cruzó a Estados Unidos desde Piedras Negras este mediodía. La mujer de nacionalidad hondureña solicitó ayuda luego que había perdido el rastro de sus hijas y logró que con la mediación de las autoridades le fuese concedida la visa y hoy por fin logró cruzar por el puente internacional número dos y reunirse con sus hijas. Esto sucedió el pasado mes de mayo cuando cinco menores de cinco a un año fueron abandonadas por traficantes en la orilla del río, cosa que conmocionó a Coahuila. Cinco pequeñitas, pues la mamá de estas pequeñitas ya podrá reunirse con ellas el día de hoy. Ahí vemos cuando recibe precisamente su visa y va rumbo a la vecina ciudad de Eagle Pass sin problema alguno. Esta es la historia. No sé. Ay, Héctor Sergio, pues qué dramático después de tanto tiempo de estar separados y bueno, pues habrá sido muy emotivo también el reencuentro. Si es que ya lo tuvieron o todavía no lo tienen. Pues ellas están, no estaban aquí en Eagle Pass, estaban en el quemado y serían trasladadas para Eagle Pass precisamente para reunirse con su mamá, pero obviamente la desesperación de una mamá con sus hijas, imagínate tú, no sabían en dónde estaban. Afortunadamente ellas se reunieron con ellas. Bueno, pues ahí está. Una historia más que está escribiéndose. Gracias Héctor Sergio, te mandamos un abrazo. Dos de regreso. Hasta pronto, Lucero. Nueve de la noche con cuarenta minutos. La temperatura está en diecinueve grados centígrados. Hacemos una pausa comercial. Regresamos. Qué gusto que continúe con nosotros. Si usted ya está cenando, muy buen provecho. Vamos a conocer las condiciones para estos próximos tres días. ¿Qué se reporta para Saltillo? Tendremos veinticinco grados como máximo, ambiente templado, mínima de dieciséis, la precipitación elevada al treinta y un por ciento, así que podría haber chubascos durante la jornada de la tarde. Para el día viernes reportando veintisiete grados como valor máximo, mínima de diecisiete grados centígrados, con la precipitación en el veinticuatro por ciento y para este sábado ya el fin de semana veintiocho grados será el valor máximo con una mínima que desciende en los dieciocho grados centígrados y con una precipitación elevada al treinta y cinco por ciento. Las condiciones para piedras negras estos próximos tres días durante el día jueves tendremos treinta y tres como máxima, mínima de veinticuatro, ambiente cálido, la precipitación del veinticuatro por ciento. Para el día viernes tendremos treinta y cinco grados durante la jornada de la tarde por la noche descendiendo en los veinticuatro con una precipitación baja del siete por ciento y para el día sábado tendremos treinta y cuatro grados como máxima con una mínima de los veinticuatro grados centígrados y con una precipitación del seis por ciento, así que tendremos días muy calurosos, así que por favor manténgase bien hidratado y no se exponga tanto tiempo al sol. Regreso más adelante con más información, continuamos del otro lado del estudio. Buenas noticias para La Chaviza, fíjese que autoridades encargadas de vacunación de la vacuna COVID señalaron que este mismo fin de semana se iniciará, se pondrá en marcha la inoculación de las personas de dieciocho a veintinueve años de edad, así de que debe estar muy atento, para ello se van a habilitar módulos primero en empresas de la región, como se ha venido haciendo con otros rangos de edad. La Secretaría del Bienestar en Coahuila contempla iniciar la jornada de vacunación contra el COVID-19 para los jóvenes de dieciocho a veintinueve años de edad de saltillo para este fin de semana, donde de nueva cuenta instalarán puntos de vacunación en las empresas de la región sureste. Aunque aún no se dan a conocer los días exactos ni los horarios para la inmunización de este sector de la población, fuentes al interior de la dependencia federal señalaron que se encuentran en pláticas con los organismos de la iniciativa privada para autorizar la logística que emplearán. Mientras tanto, durante este miércoles 14 de julio, en la mayoría de los módulos instalados, las personas llegaron a cuenta gotas en el último día de la jornada de vacunación para el sector de 30 a 39 años de edad, quienes aprovecharon el momento para llevar a sus familiares de casos rezagados, que por temor o dificultades no habían recibido aún la primera dosis para protegerse contra el coronavirus. ¿Y por qué no había venido cuando le tocó su temporada? Es que tenía miedo. Ajá. Tenía miedo a la vacuna. Y ahorita ya la convencieron. Sí. Hasta que no espera, hasta que yo la mueva y me dice, no, pues ahora te tocó a ti. De 30 a 39, así que pues llévame de una vez. Por eso la traje. ¿Cuál era el temor que tenía su mamá de la vacuna? Que porque pues ya está muy grande, que dice, tengo miedo y qué tal, que si ahí me quedo, dice, me hace daño o algo. Eso era lo que no quería. Cuando estuvieron los de 60 y más, algo así, sí intentamos venir, pero no prestaba la fila grandisísima. Ajá. Y no, pues no, ya, ya dijimos, no, pues ya ni modo, y más que no quería. En los cinco días que lleva la jornada de vacunación para la población en general, dentro del rango de edad de los 30, más el biológico para inmunizar en las empresas, se estima que se han aplicado cerca de 90 mil dosis de AstraZeneca, de las 110 mil que llegaron para Saltillo y Arteaga. Con imágenes de Miguel Muñoz, informó para Telezócalo, Diana Rodríguez. Hasta el momento en que Diana Rodríguez había realizado su material, pues se tenía de conocimiento que hasta hoy llegaba la jornada. Sin embargo, Bienestar en Coahuila ha informado que mañana jueves 15 de julio seguirá abierto solo el módulo peatonal de vacunación contra el coronavirus ubicado en Ciudad Universitaria Campus Arteaga, para entonces atender a las personas de más de 30 años y a aquellas personas que se hayan quedado rezagadas. Por ello, pues invitaron a todas las personas mayores de esta edad en Saltillo y Arteaga que aún no hayan recibido la primera dosis, a que acudan en un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Los interesados deberán presentar el expediente de vacunación impreso, una copia de la credencial de elector y la copia de la cur. Hasta 300 estudiantes del Instituto Tecnológico de Saltillo tuvieron que darse de baja en el semestre que recién concluyó, pues la pandemia ha truncado la educación de casi un millar de jóvenes al no tener acceso a la enseñanza virtual. Cerca de 300 estudiantes, de un total de 7 mil, se dieron de baja en el semestre que recién concluyó en el Instituto Tecnológico de Saltillo, lo que corresponde a cerca del 5% de los jóvenes que iniciaron clases el pasado mes de marzo. Esta cifra es mayor a lo que se presenta tradicionalmente antes de la pandemia y entre las causas se encuentra la falta de adaptación a las clases virtuales, pues no todos tienen acceso a internet ni a un equipo de cómputo y aunque en teoría en las últimas semanas las aulas estaban habilitadas, prácticamente estas no se usaron. El aumento en deserción dejó en evidencia que la educación virtual sea complicado para un importante sector de los estudiantes, pues contando los otros dos semestres, es decir, enero-julio de 2020 y agosto-diciembre de 2021, se dieron de baja casi un millar de alumnos. La dirección de la escuela había manifestado desde hace meses lo necesario de que los jóvenes regresaran a clases para evitar que trunquen su educación superior. Sin embargo, primero lo evitó el semáforo epidemiológico en color verde, luego la inconformidad de la base trabajadora, ya que los docentes sindicalizados dijeron que no regresarían hasta agosto a clases, pese a ya haberse vacunado contra el virus SARS-CoV-2. El semestre próximo podría ser de manera presencial o híbrido, pero depende de cómo avance la vacunación y del semáforo epidemiológico. Para Telezócalo, Carlos Rodríguez. En otros temas, trabajadores de la zona industrial de Saltillo y Ramos Arispe recibieron con mucho agrado la noticia de la próxima construcción de un tren suburbano, pues es un viejo anhelo que podría cristalizarse. Sin embargo, pues su habilitación podría resultar inviable ante los interminables cuestionamientos sobre su operación. Un viejo anhelo de los trabajadores de la industria podría cristalizarse a mediano plazo el Coahuilteca, un tren de pasajeros suburbano que conecte a Ramos Arispe, Saltillo y Derramadero, que mitigaría los grandes problemas de tráfico que se originan cuando ocurre un accidente en la carretera a la zona industrial. Sin embargo, este podría resultar complicado de operar, causar daños colaterales a los trenes de carga e incluso resultar obsoleto, según un especialista ferroviario. En la última década, la carretera a Zacatecas, en su tramo de Saltillo a Derramadero, se ha visto rebasada y aunque se amplió en un tramo, esto es insuficiente debido a la cantidad de vehículos que circulan, principalmente en la hora de entrada y salida de trabajadores, los cuales se quedan varados cuando ocurre un siniestro, por lo que los miles de empleados de las empresas que se ubican en esta zona celebraron el anuncio del proyecto que está en su primera etapa de planeación. Pues estaría bien, estaría bien que hicieran eso. Es un relajo porque se hace mucho tráfico en la carretera. ¿Cuál es el máximo tiempo que llegó a ser cuando hay algún percance de viaje? Una hora, una hora, hora y media. Pues está bien, digo, porque de entrada de Saltillo a Derramadero, pues es un tramo largo y en segunda, pues también por los accidentes que ha habido últimamente. Nosotros como operadores de tráiler, pues tenemos que esperarnos hasta que se defogue la carretera, pero así para las personas que de repente se quedan atoradas ahí, pues sí valdría la pena. Pues se me hace que sí hace falta eso, porque sería una vía más rápida que el carro y por accidentes, por todo eso. Y es que cada vez que hay un accidente en dicha carretera, que es de doble sentido, el tráfico se paraliza y cientos de empleados llegan tarde a su trabajo, lo que les ocasiona que los devuelvan a casa y les descuenten el salario. Y en horas pico se registra una circulación promedio de 10 kilómetros por hora. El pero del proyecto no es en el sentido de la inversión de 8 mil millones de pesos, sino en que podría resultar perjudicial a los cerca de 60 trenes de carga que diariamente utilizan las vías de Kansas City Sounder, lo que originaría retrasos en los inventarios de algunas empresas. Y aunque se piensa que el tiempo promedio de una hora que se realiza desde Ramos Arispe hasta Derramadero sin exceso de tráfico y que va hasta las 4 horas, cuando ocurre algún accidente disminuiría considerablemente un experto en estos temas que labora en una empresa ferroviaria, quien pidió el anonimato por políticas de su cargo, advirtió que el proyecto sería muy complicado de operar, debido a que al compartir las vías con la empresa de Kansas City, se retrasaría y al menos tardaría una hora con 40 minutos en realizar el recorrido desde el Parque Santa María hasta Derramadero. Ese tren, siendo un tren suburbano, haciendo diferentes tipos de paradas para recoger personas, estaríamos hablando que haría un promedio de una hora 40 más o menos aproximadamente. Sería un tren al que se le tuviera que dar prioridad sobre todos los trenes de carga, pero aún así la veo difícil que ese tren siga, haga una hora 40. Yo pienso que el recorrido sería aún más largo, o sea, algunos tres horas se le va. El tren que, al igual que todos, tendrían que detenerse en el camino cuando le indiquen por qué otro tren pasará en la ruta de manera perpendicular, recorrería 54 kilómetros y beneficiaría a cerca de 200 mil ciudadanos y será anunciado con pormenores técnicos el próximo viernes. Para esto, los estudios que se tienen que realizar cuestan 36.1 millones de pesos. Con imágenes de Gerson Cardoso y edición de David Rivas para Telezócalo. Carlos Rodríguez. El crecimiento urbano no siempre es sinónimo de bonanza, pues el dinamismo de la región sureste ha ocasionado una luz de personas provenientes de diversas partes de este país que buscan una mejor oportunidad de vida. Obviamente, esto acarrea nuevos retos para el desarrollo de Saltillo y la zona metropolitana. Diana Martínez nos presenta una radiografía de los problemas del desarrollo. indicó doña Elena, quien nació y creció en Veracruz, pero que la necesidad la hizo emigrar. Llegó al sureste de Coahuila en 2015 cuando su esposo fue contratado en la empresa LIR. Se instalaron en Ramos Arispe, en la colonia Nalco, lugar donde viven muchas familias provenientes de otros estados de la República, en su mayoría de Oaxaca, Veracruz y Chiapas. Familias que, como la de Elena, viajaron en busca de un lugar con oportunidades de desarrollo. Sin embargo, este mismo desarrollo económico que alienta a las personas a viajar a Coahuila acarrea una serie de conflictos. Cuando las culturas, los usos y las tradiciones se mezclan, la inmigración trae consigo otros conflictos sociales y de inseguridad por la demanda de servicios que los nuevos ciudadanos requieren al llegar al Estado. Entonces, el problema que tenemos ahorita en nuestra región, te los puedo dar perfectamente bien identificados. El primero es, los municipios que conforman nuestra región no están dando la promisión necesaria de servicios públicos. Como segundo problema, enumeró la salud. Al haber más trabajadores y más población, se requiere mayor número de hospitales y clínicas para atender las necesidades médicas. Sin embargo, aseguró que el IMSS y los hospitales privados ya han sido rebasados. Finalmente, el economista Serrano Camarena dijo que la migración acarrea inseguridad. Al respecto, Federico Fernández Montañez, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló que ya han proyectado algunas estrategias para hacer frente a las crecientes necesidades de la población. Si bien es cierto, se hace un plan a largo, a mediano y a corto plazo, todos los días estamos con estrategias distintas, algunas de seguimiento lineal, es decir, ya está hecho el tema y lo vamos midiendo, y otras innovando. Manifestó que la principal estrategia que han implementado y que ha dado buenos resultados es la ciudadanización de la seguridad, donde los ciudadanos y las autoridades trabajan juntos para la seguridad. 70 mil ciudadanos, 70 mil personas, hombres, mujeres, jóvenes, que nos ayudan a cuidar Saltillo, reportándonos diario incidencias en colonias, sectores, fraccionamientos, escuelas, cámaras empresariales. Además de esta estrategia, consideró que ante el crecimiento de la ciudad y de la zona metropolitana, se deben incrementar el número de policías, la actualización de los elementos, más cámaras urbanas, más grupos de WhatsApp, más casetas móviles, entre otras cosas, en lo que trabajan constantemente. Con doña Elena llegó Graciela, su hija de 12 años de edad, quien fue inscrita en una primaria, recién pisaron tierra coahuilense, pero que actualmente ya cursa primer grado de secundaria. Pues bien, me ha ido muy bien. Sí, pues hay más ventaja aquí, acá hay más trabajo y así. La adaptación a una nueva forma de educación también es un reto para los niños que llegan de otros estados de la República. Tienen que adaptarse a un nuevo sistema de enseñanza, herramientas distintas y compañeros nuevos. Lo anterior lo señaló la maestra Cecilia Hernández, quien por más de 30 años se ha dedicado a la docencia en la escuela secundaria número 1, Nazario S. Ortiz Garza, y que durante este tiempo ha observado como los niños foráneos se adaptan poco a poco a la nueva escuela y sociedad. Esta escuela se ha caracterizado por ofrecer un espacio a todas esas, a las familias principalmente, y por ende a los hijos de esas familias, que por algún motivo pues vienen a nuestra ciudad y buscan el espacio educativo. Aseguró que cuando los niños ingresan a primer grado no son tan notorias las diferencias, porque todos los niños son nuevos y se van adaptando a su grupo, a la escuela y al ritmo de trabajo. Pero es más complicado cuando llegan a segundo o tercer grado. Pues sí se aprecia un poquito más el hecho de que no se adapten del todo a la rutina, no nada más de la escuela, sino de la ciudad en general. Dijo que culturalmente ha notado el ausentismo de los varones, que por ayudar en las actividades económicas de las familias, en algunas temporadas específicas del año, faltan a la escuela. La región se ha caracterizado históricamente por la inmigración. La economía depende de la llegada de más personas para continuar creciendo, pero para que esto sea de forma ordenada, se requiere una estrategia integral que así lo permita. El gran reto es cómo propiciar y cómo mantener un marco normativo que no solamente para el municipio de Saltillo, sino para toda la región, impulse un desarrollo urbano ordenado y sobre todo que permita mantener la calidad de vida de la población. Agregó que también hay que pensar en vivienda vertical, ya que el espacio para que la ciudad crezca ya es limitado. Dijo que tenemos que adoptar un modelo de ciudad compacta, donde la distancia al trabajo, a los servicios de salud y a la educación sea corta. Además, se contemplan diversos centros urbanos con usos de suelo mixtos, donde puede haber comercio, vivienda, áreas recreativas y verdes para evitar que la economía de la ciudad se centre en un solo punto. Finalmente, dijo que hay que pensar a futuro en la disponibilidad del agua. Con imágenes de Rodrigo Jiménez para Telezócalo, Diana Martínez. Muy interesante esto que nos plantea Diana Martínez. No se pierda usted todos estos reportajes especiales que nuestros compañeros elaboran para que usted tenga un amplio conocimiento de lo que sucede en nuestro entorno. Son las 10 de la noche ya con 3 minutos 19 grados centígrados. Comuníquese con nosotros, opine, le mandamos un gran abrazo donde quiera que usted esté. Nos vamos a la pausa y regresamos. Es momento de conocer la información del pronóstico del tiempo que es lo que acontece para la región norte. En Piedras Negras se estaría reportando un ambiente cálido, caluroso, 35 como máxima mínima de 24 grados centígrados. Acuña reportando 36 durante la jornada de la tarde por la noche descendiendo en los 26 grados centígrados. En Del Río, 33 como máxima mínima de 24 grados centígrados. Y Gulpaz reportando 35 y por la tarde 24 grados centígrados. Ambiente muy caluroso en estas entidades. Pero ahora para la región sureste que es lo que acontece todo lo contrario. Ambientes templados para Parras 30 como máxima mínima de 18. Ramos Aris reportando 27 grados y durante la jornada nocturna descendiendo en los 18 grados centígrados. En general Cepedras esperan 26 y mínima de 17. Para Arteaga un valor máximo de 27 y por la noche descendiendo en los 17 grados centígrados. Las condiciones para el día de mañana en Saltillo mañana jueves 15 de julio tendremos 28 grados como máxima mínima de 18 grados centígrados al viento proveniente del oeste 9 kilómetros por hora con una precipitación del 31% acompañado de un cielo parcialmente nublado. Y las condiciones para Piedras Negras tendremos un valor de 35 grados durante la jornada de la tarde por la noche descendiendo en los 24 grados centígrados con el viento proveniente del oeste 14 kilómetros por hora y con una precipitación del 24% con un cielo parcialmente nublado. Hasta aquí llegó el informe del pronóstico del tiempo que pase una excelente noche yo lo espero el día de mañana con muchísima más información. Muchísimas gracias Giselle excelente noche son las 10 de la noche con 9 minutos 19 grados centígrados y al principio de este programa le platicábamos a usted pues que nos daba mucho gusto que también los hombres tuvieran justicia respecto a la violencia intrafamiliar de la cual muchos padecen pero mire se callan por temor al que dirán el centro de gestión de justicia para hombres logró su primera denuncia de violencia familiar ejercida por parte de una mujer contra su esposo conozca los detalles. El centro de justicia para hombres logró su primera denuncia de violencia familiar ejercida contra un varón según informó Yolotzin Bocanegra titular del centro. Apenas la semana pasada logramos establecer la primer denuncia por violencia familiar porque generalmente cuando íbamos y poníamos las denuncias bueno la pasaban por lesiones o por amenazas pero no le ponían el título de violencia familiar la semana pasada ya se consiguió esto. La víctima aseguró que sufrió por los últimos tres años violencia física y psicológica a manos de su esposa quien lo llegó hasta amenazar de muerte por lo que el hombre de 41 años de edad se decidió interponer una denuncia para salvaguardar su vida. Las agresiones ya venían presentándose con anterioridad desde hace tiempo lo que nos comentó fue que en su momento anteriormente existieron agresiones físicas de golpes agresiones psicológicas de intimidación gritos. La denuncia fue interpuesta el pasado 5 de julio y como en otras ocasiones el ministerio público sugirió que la denuncia fuera encuadrada en lesiones y no por violencia familiar. El código penal es muy explícito de que si existe violencia en un ambiente familiar ya sea que sea provocada por una mujer o un hombre se tipifica el delito de violencia familiar. Actualmente se tiene una orden de restricción en contra de la esposa denunciada que de acuerdo al protocolo tuvo que dejar el hogar. Además se sigue un juicio por custodia de los hijos donde se solicita que sea el padre quien conserve a los menores. Con imágenes de Rodrigo Jiménez para Telezócalo Diana Martínez familiares del pequeño Elías nacido de manera prematura a los siete meses de gestación están pidiendo están solicitando apoyo de la ciudadanía para costear su hospitalización y tratamiento del bebé pues actualmente la cuenta rebasa los 100 mil pesos. Elías nació prematuro a las 29 semanas de gestación con un peso de un kilo y 45 gramos por lo que fue internado en el hospital del niño donde la cuenta ya supera los 100 mil pesos aunado a que su madre Ángela Cecilia de 18 años debe adquirir cada 10 días ampolletas de citrato de cafeína con un valor aproximado de 7 mil pesos según informó la abuela del menor Irma Cavazos. Pues si requiere medicamentos muy caros y la cuenta ya pues va muy alta pues no sé pedirle a la gente que pues si puede apoyarnos ahorita más que nada con el medicamento que es el que le digo que es muy caro y pues no lo piden y no se puede esperar el bebé. Dicho medicamento es un estimulante utilizado para tratar las pausas en la respiración del prematuro debido a que el área en el cerebro que controla la respiración aún se está desarrollando por lo que el recién nacido puede dejar de respirar hasta por más de 20 segundos. La abuela del menor recién nacido detalló que por el momento la única fuente de ingresos y los gastos generados por la hospitalización del bebé corren a cargo de su esposo quien se desempeña como albañil pues la joven de 18 años es madre soltera y no cuenta con el apoyo del padre de Elías. Mientras tanto la cuenta continúa en aumento por lo que apela a la bondad ciudadana para reunir la cantidad solicitada por la clínica infantil dejando a disposición el número de cuenta HSBC 4213-1661-3869-3063 para cualquier aportación voluntaria. De igual forma brindó su contacto directo para cualquier aclaración respecto a la salud del menor en el 844-530-0254 donde la familia de la joven madre estará pendiente de los apoyos a fin de que el pequeño Elías pueda librar esta batalla. Con imágenes y edición de Ricardo Valdés informó para Telezócalo Saúl Garza Si usted desea apoyar este caso y se le pasó por ahí la información busque esta nota a través de las redes sociales de periódico Zócalo de Tele Saltillo para que no le pierda pisada. Este miércoles la diócesis de Saltillo realizó su peregrinación anual a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México aunque debido a la contingencia sanitaria pues fue llevada a la mayoría de los fieles de manera virtual y sólo una pequeña comitiva asistió de manera presencial el padre Ignacio Flores junto con su equipo de la página de redes sociales Eucaristrim transmitió desde las 10 de la mañana desde el atrio del emblemático templo de la Virgen del Tepeyac y bueno a partir de las 11 de la mañana transmitieron también la entrada a la Basílica a las 12 del mediodía en una misa solemne el obispo Monseñor Hilario González consagró su presbiterio a la Virgen de Guadalupe en lo que significó su primer visita a la Madre de Dios en su casa como obispo de esta diócesis la diócesis de Saltillo Vamos a ver este reporte que nos hicieron se trata de un perro pitbull que durante los últimos meses ha estado viviendo en la banqueta en la banqueta sobre la calle Renacimiento es la casa marcada con el número 278 ahí en la colonia Río Bravo se trata de una mascota que fue encadenada a la ventana del domicilio sin embargo la cadena tiene más de un metro de longitud les recuerdo se trata de un perro pitbull esto pues permite recorrer sin problema alguno la cera y expone pues de manera peligrosa a los transeúntes que corren el peligro de ser atacados cada que pasa algún desconocido el perro ladra sin cesar y a decir de un vecino que prefirió permanecer en el anonimato para evitar conflictos con los sueños del perro pues aseguró que este animal es bravo y en cualquier momento puede morder a alguna persona por lo que solicitó la intervención de las autoridades Ya está listo Mauricio Galindo con la información deportiva Buenas noches Mauricio adelante Buenas noches compañeros y vamos a empezar de lleno con la información deportiva y es que ante la suspensión del juego uno de la serie de zaraperos contra los rieleros de Aguascalientes este día se realizó una doble cartelera en el estadio Romo Chávez donde los zaraperos y el riel dividieron honores así es amigos en el primero la nave verde cayó 6-1 para hilar cinco descalabros consecutivos pero en el segundo duelo rompió la racha con victoria 5-2 sobre rieleros y pues vamos a hablar del segundo juego que fue el más rescatable durante este segundo duelo Rainel Rosario pegó su cuadrangular número 14 del año para mantenerse como líder de la liga mexicana de béisbol en ese rubro y además líder ofensivo de la nave verde la victoria se la apuntó Miguel Peña su quinta del año tras una sólida labor de cinco entradas donde permitió seis hits para dos carreras limpias no regaló pasaportes y no ponchó enemigos el salvamento fue para Anthony Carter quien llegó a ocho rescates en la presente campaña y el día de mañana se define al ganador de la serie de igual manera en el estadio Romo Chávez en más noticias amigos se presentó la tradicional 5 y 10 K de San Isidro corra camina o trote toda la información con mi compañero Gerardo Arancibia el club deportivo San Isidro realizará su tradicional carrera Sanis 2021 trota camina y corre la cual se efectuará bajo la modalidad de 5 y 10 kilómetros el próximo 15 de agosto con la participación máxima de 300 competidores integrantes de la mesa directiva del deportivo San Isidro presentaron de manera oficial esta carrera pedestre que no se pudo llevar a cabo el año pasado debido a la pandemia ahora se contará con todos los protocolos sanitarios que marca el subcomité técnico regional COVID-19 sureste la carrera se llevará a cabo bajo la modalidad de 5 y 10 kilómetros con salida y meta en el mencionado recinto deportivo se dividirá en dos categorías abierta y para socios premiéndose únicamente los tres primeros lugares en ambas ramas el costo de inscripción es de 250 pesos para socios y 280 para público en general mismo que incluye playera cubrebocas conmemorativos madalla de participación kit de recuperación y el uso de la aplicación cron sports live que publica los resultados en tiempo real con imágenes información Gerardo Arancibia para Telezócalo Deportes y amigos para finalizar este espacio en estos momentos la selección mexicana está enfrentando a la selección de Guatemala en su segundo duelo de la Copa Oro del Grupo A donde ya van arriba con un golazo de Rogelio Funes Mori que por cierto es más mexicano que el maíz y con este gol se estrena de manera oficial con la selección mexicana quien domina a la selección de Guatemala uno por cero en este segundo duelo del tricolor en la Copa Oro enhorabuena para el mexicanísimo Rogelio Funes Mori que ya está dando la nota en la selección mexicana ahí estamos viendo el golazo la baja con el pecho y fiel a su estilo recorta a uno de los defensas y pum la cuelga en el ángulo felicidades por el mexicano Funes Mori y bueno amigos hasta aquí la información deportiva soy Mauricio Galindo ahora vamos del otro lado del estudio con mi compañero Sergio Cisneros que tengas una feliz noche Mauricio Galindo ya está listo también con nosotros Leopoldo Ramos que nos trae un adelanto de lo que usted puede leer mañana en la columna Palacio Rosa buenas noches don Leopoldo Sergio Cisneros muy buenas noches Lucero Álvarez con el gusto estar con ustedes hoy hubo reunión de los 11 gobernadores electos de Morena de este bloque morenista que estarán empezando en funciones de aquí al finalizar el año y se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador de hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador pues ya definió cómo y con quién va a gobernar en este trayecto que le resta a su administración poquito más de tres años y pues pues si antes en los mejores tiempos en el mejor momento del priismo pues este partido dejaba en claro que pues los presidentes de los priistas gobernaban con los gobernadores priistas la oposición era prácticamente imperceptible ni siquiera volteaban a ver a la oposición o los gobernadores de oposición pues al parecer las cosas no han cambiado por más que el presidente Andrés Manuel López Obrador diga que no son lo mismo que no son igual a los del pasado pues están corregidos y aumentados y pues salieron muy presumidos los próximos gobernadores de Morena porque el presidente les dijo que en materia presupuestal ni se preocupen porque si algo va a haber en sus estados es recurso lanita federal obvio este gesto no gustó nada entre los gobernadores del PRI los del PAN el de PRD y el de Movimiento Ciudadano quienes ya no piden queso sino salir de la ratonera y ya no quieren que les den más participaciones sino más con que ya no les quiten las que tienen y las que les corresponden así las cosas en los tiempos de la 4T hay cosas que nunca cambian y esta es una de ellas muy bien algo más sí rápidamente comentar que el que dejó las paradisíacas playas de Cozumel se quitó el traje de buzo y se enfundó en su traje de senador de la república fue Armando Guadiano Tijerina tuvo una rueda de prensa en la capital del país justo en la sede del senado para pues subirse al tema del tren cuahuilteca que conectaría a las regiones industriales de Ramos Arispe con Derramadero el senador dice que se requieren un poquito más de 8 mil millones de pesos eso ya lo sabíamos que el próximo viernes estará haciendo acá en Saltillo el anuncio oficial del programa y habla pues de que se requiere este dinero no no se sabe si don Armando ya traiga un as bajo la manga y tenga amarrado el presupuesto no lo dijo de esto no dijo ni Pío de lo que sí habló es de que pues se está haciendo la gestión y el llamado al gobierno federal para que se pongan la mano en el corazón y mejor aún en la cartera y aflojen la lana que le corresponde a este proyecto que según él ya está autorizado muy bien Leopoldo algo más por lo pronto Sergio yo sé muchísimas gracias por acompañarnos en esta mitad de semana mañana jueves también lo esperamos no se pierda desde el inicio desde bien temprano toda la programación de Tele Saltillo porque le tenemos pues muy buena programación muy buenas noticias y de todo entretener la familia así es quedó usted muy bien informado con las noticias de mañana antes de ir a dormir por lo que hace nosotros nos despedimos esperando que mañana nos sintonice en punto de las nueve de la noche que descanse y tenga felices sueños de la noche de la noche